Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Este mensaje es para los que se levantaron hoy con una preocupación. ¿De qué te preocupas? No sé si te has percatado que llegas a lugares y todo el mundo está pendiente de ti. Y otros se molestan porque tú llegaste y empiezan a alzar la voz para dejarse sentir, más tú no lo hiciste y lograste capturar la atención de todos. Entonces, si te ha pasado esto, ahora te digo, porque te preocupas, te levantaste con una preocupación hoy que es un día nuevo, un nuevo amanecer y todavía tú sigues con la preocupación de ayer. ¿Qué hora decirte esto? Si tú estás vivo hoy es porque tienes un propósito. Esto no se trata de ser más religioso ni nada de eso, esto se trata de propósito de vida. Y Dios tiene propósito de vida contigo. Donde tú estés, por donde tú camines va a ser luz. No importa el problema que estés atravesando hoy. Quiero decirte, levántate y camina, que este es el año glorioso. Y aunque quizás no has visto todavía tu sueño, va a pasar. Pero depende de ti, cree. Vamos arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!